Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacaría su hermeña ¡Ah! ¡Ah! Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso que me robó tu corazón en un segundo? Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Música Y me gustas más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Música Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti te tiene Y sin salida, entre paredes y sol, princesa de un cuento de hadas, lo quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada, y aunque de dos caminos El que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! Aventuras, las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de dos caminos El que tomes tu conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Sacarías Ferreira 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 Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Así vestido como carne Sabanas de azul Cortinas de seda Y su cuerpo allí Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú vienes para amar, no sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Amiga veneno. 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 Yo te amo pero tú Buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Sacarías Ferreira Pero mira que soy, eh Bonita Chiringi Para ti Chiringi Quizás es lo mejor Terminar para siempre Ya este amor Si no mi vida te vi Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre Te amo de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós Adiós Que seas feliz Aunque es verdad Que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte Adiós Adiós Música Sacarías Ferreira Música Música Para ti Música 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 de verdad, que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte, adiós, adiós, que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor, se va y me deja muriendo, adiós, adiós, que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor, se va y me deja muriendo, yo nunca quise decirte, adiós, adiós, chica de mi barrio, adonde deprisa vas así, te vas en tu bicicleta, y no te puedo alcanzar, si andas por el barrio, pregúntale a mi canción, que lugar de las calles, tu beso y se escondió, si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya, aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar chica de mi barrio, flores en el pelo, y los pies descalzos, chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo, oh oh oh, dime si esta vez vamos a jugar, a la libertad de poder amar, en algún rincón de mi casa estoy esperándote chance de ser, siaaa es así hhhah Sacarías Ferreira Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Gálame tus sonrisas Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzo Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa Estoy esperándote Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzo Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa Estoy esperándote 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 Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Que ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero esa ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su infierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando con su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música 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 ¡Suscríbete! 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 ... 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 Hoy me toca sufrir, hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable, tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo si tú no sales de mi vida, este amor no, no se va Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo, y voy llorando, y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Sacarías Ferreira Que lindo Tú, mi novia y mi princesa Que linda estás, tú mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón de amor Tú tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Tu rosa Mi corazón se está quemando Mi corazón se está quemando Yo vuelvo para ti Yo vuelvo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo No hay más bella flor que tú Para ti Te acabaría ¡Gracias! Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido ¿Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira? Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Y ahora solo me dejó ¡Ay Dios! ¡Suscríbete! 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 Ella está dentro de mí Nunca se va a su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos, si regresara conmigo, creo que la perdonaría Le diera todo mi amor, y sin reclamos, solo tratará de hacerla mía Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal La Coquillita.com Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que la mejor de todas, para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras, la que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que la mejor de todas, para describirte las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas La coquillita, un tocar, sacarías Ferreira Tú estás siempre presente, solo tú Y me acompaña en el camino como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo, llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza, no puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento, sacarías Ferreira para ti Y también que no hay razón, tierrasила con coraje Dame tu amor, salva mi vida 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 Música Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar Cómo podré olvidarte, cómo será el mañana Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño Zacarías Ferreira Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría Sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta en disolver mi imagen en el tiempo Olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Pienso en ti Tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta en disolver mi imagen en el tiempo Y olvidar, olvidar Lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti El mundo no termina La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar, olvidar, olvidar Y olvidar que ya un día de mí Se marchó La esperanza no debe morir De alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí Se marchó Se marchó ¡Vale! Música He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapa de aquí dentro Música He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti Música He venido a buscar algo que explote Y aquí en mi pecho bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la rapiz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que no quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo contra ti Contra ti Contra ti Música Música He venido a aceptar hoy mi fracaso Y dejo algo de ti en cada paso Música He venido a luchar contra mí mismo A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti Música He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas Bombas contra sentimientos Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la rapiz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que no quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo contra ti Contra ti Contra ti Música Bonita Agárrate de mi Música Música Solo palabras nacieron hoy de ti Música Pero tus ojos no sabían mentir Música No me importó Me sentía feliz Estar de otro lado Y sintiéndote Cerca muy cerca Donde vi Yo soy así Música Aquellos besos vacíos sin calor Música Fue un regalo Fue un regalo Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz, por eso. Música Canto a la lluvia, el fuego, al mar, al sol, sigo esperando que me des tu amor, te sigo esperando para ser feliz. Lo que me importa es que estés siempre a mi lado y cerca, yo soy así. Música ¿Qué pasará? Si nuestra vida no cambia, todo será igual que una estrella sin luz, por eso. Música Zacarías Ferreira Música Quédate conmigo, no te vayas por colegio Música 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 Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo Sacarías Ferreira Yo, que por ti, quise morir, a mi forma de vivir, tú le has dado otro sentido No, no lo puedo comprender, porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes como yo Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, aún muy tarde tendrá su castigo Por intruso Sacarías para reina ¿Qué tal? Ja ¡Fuera! ¡Vamos! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo Por intruso Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Música Música Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Música Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más? Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más ¡Qué lindo! Música Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy me gustas más Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Música Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma Destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Música Aventuras las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tu me puedes brindar Tu vida esta acercada y aun quedan dos caminos El que tomes tu contigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Y por qué se viva Amiga veneno, amiga veneno Te quiero ver, te quiero ver La puerta no me despierto con su sed Gracias por ver el video Es medianoche en un cuarto con ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Esta noche, por primera vez No tengo tiempo para ti, ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho, tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas, no puedo ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Ya más si me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos de hacer el amor A los diez segundos dices fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Busca sexo y nada más Yo te amo pero tú De amar bien no eres capaz Sacarías Ferreira Pero mira que sueñes Bonita Chéentí Para ti Para ti Quizás es lo mejor Terminar para siempre Ya este amor Solo mi vida te di Y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte adiós Adiós, adiós, adiós Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz de deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Yo nunca quise decirte adiós Yo nunca quise oír Yo nunca quise iría Me voy muy lejos solo Con amargura en el alma Y frío en el corazón A ver si puedo olvidar Que mucho te quise amar Tal vez un día sabrás Que fui un hombre que siempre Te amó de verdad Que todo lo daba por ti Que nunca quise decirte Adiós, adiós Que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Adiós, adiós Que seas feliz te deseo Aunque es verdad que tu amor Se va y me deja muriendo Y yo nunca quise decirte Adiós Adiós, chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas Si te vas en tu bicicleta Y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio Pregúntale a mi canción Que el lugar de las calles Que el lugar de las calles Tu beso y se escondió Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Apresiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara azul Sin el cabello largo Oh, oh, oh Dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar En algún rincón De mi casa Estoy Esperándote Marsh City Ir Is Ah 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 Sequerías Ferreira Siempre pasas por mi vera, camina y te ves tan bella así Gálame tu sonrisa, siempre en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar A la libertad A la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy Esperándote Esperándote Esperándote, esperándote, esperándote Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella, ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera, soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir, no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Música Me dicen el triste Solo hago una salida Para no morir Me dicen el triste Solo hago sufrir Y busco una salida Para no morir Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Mi vida es culpa de tu amor Zacarías Ferreira Zacarías Ferreira Loco de tristeza Loco de tristeza Al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti Porque puse en ti Toda la esperanza De unirme a tu vida Y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito Y me niega su amor Pasan las horas Y la soledad Que vive conmigo Que vive conmigo Me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable Más de amor Dime que hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Música 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 Siempre te esperaba aquí en mi pecho Toda cubierta de besos noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Haces que me suba y va que todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final ¡Gracias! Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo es viajar sin final Sacarías Ferreira Que lindo Tú, mi novia y mi princesa Que linda estás tú mi amor Quiero que estés conmigo Conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Con rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo guardo para ti Mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Con todo el corazón te amo Oh 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 Tú tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama Dos rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo vuelvo para ti mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón te amo Oh 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 Música Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Y ahora solo me dejó Y ahora solo me dejó Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin recuerdo Y sin reclamos Solo tratará De hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Ay, 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 ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres la mejor de todas Eres algo más que el amor de todas Eres el motivo de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La coquillita, un local Sacarías Ferreira Tú estás siempre presente Solo tú Y me acompañas en el camino Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Mi vida Dame tu amor Salva mi vida Dame tu amor Mi vida Con cariño y sentimiento Sacarías Ferreira Para ti Dame tu amor Perú Amante Mi vida Amante Ag spend Caz Cuidérthi No Eres el lucero de mis noches, niña linda Colondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño Zacarías Ferreira Me siento solo otra vez Muy alejado de ti Y cae una lluvia fría sobre mí Me abraza la soledad Nado en el mar de tu recuerdo De donde quiero salir Y no puedo Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta indisolver Mi imagen en el tiempo Olvidar Olvidar Lo que fuiste Lo que fuiste en mi vida Para entender Que sin ti El mundo no termina La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Pienso en ti Tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver Todo atrás Para ti es el final Para mí es el comienzo De una meta indisolver Mi imagen en el tiempo Ay, olvidar Olvidar Lo que fuiste En mi vida Para entender Que sin ti El mundo no termina La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó La esperanza No debe morir De alegrar Mi pobre corazón Y olvidar Que ya un día De mí Se marchó ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Música He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapa de aquí dentro Música He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti Música He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas contra sentimientos que me arranquen lo que siento De la punta a la rap Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Música Música Que me borre la memoria Que no quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo, contra ti Música Sería Ferreira Música Para ti Música Música He venido a aceptar hoy mi fracaso Música Y dejo algo de ti en cada paso Música He venido a luchar contra mi mismo Música A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti Música He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Música Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la rap Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que no quede de esta historia No para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo, contra ti Música Contra ti Música Música Bonita Agárrate de mi Música 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 Solo palabras nacieron hoy de ti Música Pero tus ojos no sabían mentir Música No me importó, me sentía feliz Música 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 Aquellos besos vacíos sin calor Música Me sentía feliz, estando a tu lado y sintiéndote cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? ¿Cómo será igual que una estrella sin luz? Por eso Canto a la lluvia, el fuego, el mar, el sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh 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 Zacarías Ferreira Quédate conmigo, no te vayas por colegio Si quedas enfermo y quédate un rato conmigo Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven, tenés secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo, huevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve cae clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve cae clase en el colegio Mira mi amor, el besar tus labios, tus labios va a cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Ay Yeah Bonita Eres mi baby Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Conocidos Dime si mis brazos es azotada por el frío Quiero fundirme de fuera por la niña y brindarte el calor Eres muy joven llena de secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Si tú bien sabes que cuando llueve cae clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve cae clase en el colegio Mira mi amor Al besar tus labios, tus labios me cerro tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste Mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas un hijo con precisión Y por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que llevo muy dentro y que eres desde mi abuelo Reúnense Eres mi baby Música 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 Porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Como yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé que te cambió, si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Como yo Sacarías Ferreira Yo, que por ti quise morir a mi forma de vivir Tú le has dado otro sentido No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti y tú no correspondes Como yo Oh Música Uh Música 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 Gracias por ver el video.